Gia, es Javier Bolívar Mejo, Ondertit, mi familia, esto es, para que vacile y entiende la familia esperada del cielo, así que vacílalo y cuídalo. Mi familia es sencilla, humilde y trabajadora, que lucha todos los días desde muy tempranas horas, económicamente es muy administradora, y por eso este servidor la respeta y la valora. Acabé resaltar que nuestro pasado fue horroroso, aguantando cosas y un dolor muy espantoso, que nos marcó la vida así como un escalofrío, ya que hace ocho años se me murieron mis tíos. Te podrás imaginar el dolor en todos nosotros, pero lo que más dolió es que fue por unos monstruos, que andaban alumbrados y los confundieron con otros. Y me dio más arrechera a mi abuela verle su rostro, llorando, pidiendo ayuda a todos, hasta el compadre, ya que esa madrugada era el día de las madres. Mi familia siempre ha sido una vaina y por supuesto eso yo no lo disfruto, si hemos vivido muchos traumas, pero normal igualito me la disfruto. Y a pesar de todo, sé que con Dios están reunidos y nosotros mientras tanto nos mantenemos unidos, además de eso nos cuidamos mutuamente. Ve todo lo malo que se encuentran están bien, de la familia no es aquella que de personas te arrepienta, sino esa misma que te cuida y también te respeta. Ese grupo familiar que me hace seguir pa'lante, por eso le echo pierna y ahora soy el juguete. Y aunque no le agraden mucho, con que sea cantante, no importa es mi gente, le tengo un amor gigante. Y antes de culminar te voy a dar una idea, tú me entiendes, el respeto está en todo aunque no lo crea. Incluyendo el amor y la paz que lo dice en la Biblia, son bases fundamentales para ser una familia. Mi familia siempre ha sido una vaina y por supuesto eso yo no lo disfruto, si hemos vivido muchos traumas, pero normal igualito me la disfruto. En la vida, en la vida, en la vida, en la vida, en la vida. Mi familia. Mi familia.